El infante don Juan Manuel El conde Lucanor Cuento 10 Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio de este modo Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos como debiera Y sé también que mis propiedades son ricas y extensas, pero a veces me siento tan acosado por la pobreza Que me da igual la muerte que la vida Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja Señor conde Lucanor, dijo Patronio Para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra Os convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido Señor conde Lucanor, dijo Patronio Uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no tenía absolutamente nada que comer Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que alimentarse No halló sino una escudilla llena de altramuces Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora tan hambriento Con una escudilla de altramuces como única comida Pues sabéis que son tan amargos y tienen tan mal sabor Se puso a llorar amargamente Pero como tenía mucha hambre Empezó a comérselos Y mientras los comía Seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí Estando él con este pesar Y con esta pena Notó que a sus espaldas caminaba otro hombre Y al volver la cabeza Vio que el hombre que le seguía Estaba comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo Se trataba del otro hombre de quien os dije que también había sido rico Cuando aquello vio el que comía los altramuces Preguntó al otro por qué se comía las pieles que él tiraba El segundo le contestó Que había sido más rico que él Pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta hambre Que se alegraba mucho si encontraba al menos pieles de altramuces con que alimentarse Al oír esto El que comía los altramuces Se tuvo por consolado Pues comprendió que había otros más pobres que él Teniendo menos motivos para desesperarse Con este consuelo Luchó mucho por salir de su pobreza Y ayudado por Dios Salió de ella y otra vez volvió a ser rico Y vos, señor conde Lucanor Debéis saber que aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad Y ha querido que todo esté bien No ha permitido que nadie lo posea todo Más pues En tantas cosas Dios os ha sido propicio Y os ha dado bienes y honra Si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros No os pongáis triste Ni os desaniméis Si no pensad Que otros más ricos y de mayor dignidad que vos Estarán tan apurados Que se sentirían felices Si pudiesen ayudar a sus vasallos Aunque fuera menos de lo que vos lo hacéis con los vuestros Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio Se consoló Y con su esfuerzo y con la ayuda de Dios Salió de aquella penuria En la que se encontraba Y viendo don Juan Que el cuento era muy bueno Lo mandó poner en este libro E hizo los versos que dicen así Por padecer pobreza Nunca os desaniméis Porque otros más pobres Un día encontraréis Fin del cuento 10 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox Youtube Y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVoox Y audios de iVoox Guys Última Los lihat En la Ed amine